Mi Jesús viene pronto en las nubes a llevar a mi piel prometida A distancia de la piel recogida, como la esposa de piel recogida Y a distancia de la piel recogida, como la esposa de piel recogida Y volverán en las nubes cantando, los ejércitos del cielo escuchando Saldrán a ver en los que estén esperando, para escuchar el amanecer en las nubes cantando Saldrán a ver en los que estén esperando, para escuchar el amanecer en las nubes cantando Saldrán a ver en los que estén esperando, para escuchar el amanecer en las nubes cantando Saldrán a ver en los que estén esperando, para escuchar el amanecer en las nubes cantando Saldrán a ver en los que estén esperando, para escuchar el amanecer en las nubes cantando Saldrán a ver en los que estén esperando, para escuchar el amanecer en las nubes cantando Saldrán a ver en los que estén esperando, para escuchar el amanecer en las nubes cantando Saldrán a ver en los que estén esperando, para escuchar el amanecer en las nubes cantando Para escuchar el amanecer al canto A través de lo que estoy esperando Para escuchar el amanecer al canto